Pásale que se acaba. El día de hoy concluye la exposición Zacatecas en el Senado. Riquezas productivas, culturales y artísticas de este grandioso estado. Un evento que estuvo desde el pasado 11 de diciembre y tristemente termina hoy. En dicha expo se pudo encontrar desde arte wixárika, joyería, alimentos, bebidas, artesanías como alfarería, cantería y hasta productos textiles todo oriundo de Zacatecas, México. Foto. Estabilidad y en seguridad. El Senado de la República, dijo al gobernador, actuará como su aliado en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestra tierra. El presidente de la Jucopo destacó que esta exposición muestra la riqueza de esa entrañable tierra. Además, para dar una muestra de lo que se presentó, el senador, a través de su cuenta de Twitter, presumió las delicias zacatecanas que se pudieron encontrar en la exposición. Un rica gordita de Saint Alto, artesanía wixárika y muchos más productos de Zacatecas fueron parte de la exposición que se presentó en el arroba senado mexicano y dio a conocer las tradiciones de mi tierra. Un rica gordita de Saint Alto, artesanía wixárika y muchos más productos de... pic.twitter.com barra 0m4ror 4 ir, Ricardo Monreala Arroba Ricardo Montreala, December 14, 2018 La expo estuvo compuesta por más de 17 participantes divididos en tres pabellones, el primero, denominado Zacatecas Artesanal, el segundo, productos hechos en Zacatecas y el tercero, pabellón Zacatecas con sazón Con información de Senado de la República, Zacatecas Online y Twitter foto, arroba ricardomontreala foto, tomada de comunicación.senado.gob.mx Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!